La Petrona En Orlando, Florida Fonda La Petrona Los grandes eventos deportivos En nuestras super pantallas gigantes Baila y goza Con lo mejor de la música crossover Un sitio diferente Con un ambiente espectacular En Orlando, Florida Disfruta lo mejor de la comida Nacional e internacional Fonda La Petrona La fonda de la rumba Todo le dicen Petrona fiestera Chau!